A los de San Cristóbal que se creen que son dueños de Villa, debo decirle a ustedes, que hasta los suplidores de las diferentes escuelas, lo han traído de San Cristóbal para Villa, como que aquí no hay compañeros que puedan suplir en las diferentes escuelas. Y se equivocó a Cristo, y se equivocó a su compañero Tony, y a la otra familia. Todo lo que me pienso, los compañeros que puedan suplir comida en las escuelas, que consiguen y le venden comida a la nación de buena calidad. Los compañeros que puedan vender el pibre, que le venden al ministerio, pero que sean de bien esta gracia. ¿Por qué diablos llegaremos de San Cristóbal? ¿Es que aquí no hay dirigentes del partido de la nación dominicana? Sí, ellos hay. Y por eso nosotros nos volvemos a oponer a que los suplidores sean de San Cristóbal. Es un abuso lo que piensan hacer. Los suplidores, los suplidores, para tantas entendidas, ya fueron seleccionados. Y los traen de San Cristóbal para acá para Villa. Ya con ser los nombres de los dos primeros suplidores. En Villa, que los sepa Martín, que los sepa Tony, en Villa, esos suplidores de San Cristóbal no van a entrar. Aquí hay gente que puede suplir el pollo a las escuelas. Aquí hay gente que puede suplir el pollo a las escuelas. Bibles a las escuelas. Aquí hay gente que puede suplir el carne de rey y de cerdo. A las escuelas. Que no importa de qué partido sean. Yo les tengo mis hijos de Villa de Gracia. Y si hay gente que puede ser mucho mejor. ¡No! ¡No!